Muy buenas amigos de Vato Herramientas, mirad qué bicharraco os traigo hoy la clavadora nueva de Bosch Profesional, la GNH18V64M. Esta M es de clavado múltiple, tiene la opción de hacer clavado uno a uno o clavado múltiple. 2,9 kilos de peso y tiene una serie de particularidades que ahora vamos a ver para que la veáis en todo su esplendor en la primera reseña que se hace en castellano por lo menos yo no he encontrado ninguna en youtube así que nada para aquí que la vaya adquirir o ya la tenga pues puede haber todos los entrecidos todas las costillas chulas que trae este modelo pasamos a ello venga quedarse vamos a ver detalles técnicos de la herramienta podemos poner clavos desde 30 que serían este de aquí a 64 que sería este clavo de aquí funcionamos con baterías del grupo profesional baterías profesionales y después también tenemos aquí esta ruleta que lo que nos va a facilitar es que una vez que metamos el clavo ahora lo veremos podamos profundizar más o menos para dejarlo más rasante o embutido sería esto de aquí los clavos son de 1,6 milímetros con cabeza como estáis viendo aquí 1,6 es el pin y en el modelo 16 g a vale con una inclinación de 20 grados para que entre perfectamente en el cargador que ahora veremos detalles que me han gustado de la herramienta pues por ejemplo tiene esta gomita de aquí que viene muy muy bien para evitar dañar la madera a la hora de trabajar no estaríamos dando con una parte metálica que hace falta para que las puntas salgan vale todas las manipulaciones siempre por favor con las máquinas sin batería esta gomita de aquí la colocamos de nuevo inclusive si esta gomita se nos pierde o se nos deteriora hay una cosa muy curiosa que aquí en la parte trasera tenemos como estáis viendo una gomita de repuesto vale ok más cosas que me han gustado mucho la herramienta tenemos este gancho que es para poderlo colgar del cinturón a la hora de trabajar con ella tenemos también una forma muy sencilla de acceder al cabezal sin ningún tipo de herramienta simplemente tiramos de estas piezas hacia arriba desbloqueamos aquí adelante y ya tendríamos acceso por si se nos ataca un clavo la verdad que para poder solventar esos atranques sin ningún tipo de tornillos o de accesorio de herramienta adicional que nos haga falta después la herramienta también cuenta con un sistema en el cual si le ponemos si la herramienta se queda sin sin clavo no nos va a dejar hacer el impacto por mucho que apretemos no va a salir el percutor para evitar que nos dañe la superficie en la cual estamos trabajando para cargarlos con los clavos simplemente accedemos por aquí por la parte de atrás lo dejamos caer como estáis viendo aquí lo desplazamos y ya se tiramos de esta palometa para que esta pieza de aquí sea la que haga el empuje con lo cual ya estarían colocados y nada más ya os digo la máquina una virguería lo importante de esta herramienta es también lo que vamos a ver ahora es el tema de cuando estamos trabajando el rebote vale el rebote que nos da la herramienta que no sea un rebote fuerte si es importante trabajar siempre con seguridad con gafos de seguridad con cascos para evitar cualquier tipo de incidencia en el uso de la herramienta pues nada le vamos a poner una batería y vamos a ver cómo se comporta funcionando como lo comentado hay que ponerse los equipos de seguridad me los pongo ahora mismo estoy para comerme ahora mismo no sé si me veis vamos a ponerle una batería se la insertamos ok ahora tenéis que ver aquí el display en el cual nosotros presionamos y al presionar se nos enciende la luz de que está activada y ahora mismo tendríamos puesta la máquina en clavado simple vale de un solo clavado y si le diéramos otra vez lo pasaríamos a clavado múltiple vamos a empezar por la función de clavado simple que es la única función que trae el modelo el gn h18 v-64 este al ser el modelo m trae las dos en su display escucháis que al presionar es cuando se ejerce el movimiento presionando el gatillo ok aquí estáis viendo el clavo que se ha embutido bastante volvemos a darle 2 estáis viendo que en esta modalidad tenemos que cargar levantar a este ya los ha embutido menos ya le hemos puesto para que haga menos empezamos muy profundo y ya veis que ya aquí lo hemos cuadrado la fuerza a este material de pino vamos a cambiarle el sistema y lo vamos a poner ahora en múltiple vale ya lo ponemos en múltiple ahora ya en la función múltiple conseguimos mucha más rapidez a la hora de trabajar vamos a ver cómo se quitarían estos clavos para poner unos mayores primero lo que hacemos es quitar la batería una vez quitada la batería de presionamos aquí y desplazamos hacia atrás liberamos aquí y ya aquí tenemos este resorte que nos impide para evitar que se nos cayera simplemente le damos un poco con el dedo lo desplazamos y ya estáis viendo cómo sale sin problema vamos a ponerle los clavos de 63 ya os digo que la herramienta admite hasta 64 pues hemos puesto de 63 lo desplazamos hacia el fondo tiramos para atrás y esta pieza en la que nos va a hacer el apriete veis que deja un poco fuera vamos a ponerle un poco más ya lo ha dejado un poco más embutido pero le damos un poquito más vale este ya lo ha dejado bastante bastante más embutido este ya está dentro bueno amigos aquí ya tenéis que os ha parecido pues nada yo creo que bastante bastante interesante la herramienta si es verdad que teniendo un taller pequeño como es mi caso pero con una máquina de aire con un compresor tenemos menos posibilidad de movernos tenemos la manguera siempre por medio si tenemos que ir a exteriores hay que cargar con la manguera con la máquina de aire con el compresor que hace ruido esto nos da unas posibilidades infinitas yo tengo un taller pequeño ya sabéis que tengo todas las máquinas ya batería y una vez que aunque sea taller pequeño te acostumbras no quieres ver ningún cable por medio así que yo creo que es bastante bastante buena opción hay otras en el mercado que son de gas pero tenemos que estar comprando los consumibles aquí el consumible es la batería con lo cual la vamos recargando no tenemos ningún tipo de problema y yo creo que el trabajo lo hace con crece hablamos de unas puntas de 6,4 de 64 y aquí tenemos las de 3 centímetros que yo creo que también lo hace una máquina muy 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 interesante pues nada seguimos mis redes sociales siempre como arroba va tu herramienta me vaya a encontrar en casi todas y la ventaja también es que voy subiendo el día a día de los proyectos así que nada dejadme vuestros comentarios si os gusta si nos gusta si veis otra alternativa mejor y nos vamos leyendo venga amigos un saludo vamos